Voy a dar ahora el mayor consejo que Valer siempre dice que a mí se me ha quedado grabado para siempre. Es uno de los aprendizajes del maestro. ¿Qué dice? Dice Valer. Valer, para quien no tenga mucha conciencia de cómo es, Valer es un rockero de los años 70, un gamberro, cuando era joven le daba todo, a drogas, a alcohol, a todo, y la gente dice, pero este es el señor de la PNL, ¿eh? Digo, sí, 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 pero que tomara drogas y bebiera mucho no quiere decir que no pudiera ser un genio, o sea, son cosas diferentes, ¿no? Y lo digo por lo que voy a decir ahora, porque normalmente sus consejos tienden a tener un grado de gamberrismo, ¿no? De chico malo. Y dice, yo cada vez que hay una discusión en casa con mi esposa, yo siempre pienso, ¿tú qué quieres, tener la razón o sexo esta noche? Y eso tiene que ver con la funcionalidad, ¿me explico? Es decir, a ver, ¿de qué te sirve tener la razón y de qué te va a servir no tenerla? Luego tú, ahí valora. Valora porque hay gente que como se identifica tanto con lo que piensa, si deja de pensar eso, deja de ser él, ¿no? Luego esto, hay gente que no lo lleva bien, porque es que yo pienso así, yo soy de derechas, ¿no? Y dices, hostia, te estás identificando, tío, con la inscripción política, yo soy de derechas. No, tú no eres de derechas. Tú lo que pasa es que piensas de una manera conservadora o lo que sea, ¿no? Y claro, cuando nos identificamos tanto con lo que creemos, que nos quiten la razón nos molesta terriblemente, obviamente, porque dejas de ser, porque ya no puedes pensar de esa manera. Por lo tanto, yo, esto es una cosa que aprendí mucho tiempo, yo lo traduzco no necesariamente por sexo, yo lo traduzco por, ¿hoy qué quieres, tener la razón o paz en casa y armonía? Y luego pienso, ¿de qué me va a servir tener la razón? ¿De algo realmente útil o no? Si es útil, sí, ¿eh? Luego lo lucho. Pero si no, digo, vale, ya está. ¿Que la comida del gas, la comida del gas, dónde? Dime solo, y le digo, solo dime dónde la tengo que dejar. No, es que claro, este dinero, que no sé qué, que no sé qué. Digo, dime, dime qué dinero y dónde, y ya está. Porque pienso, ¿me va a dar algo, un beneficio existencial pelear esto? No, pax y domine, ¿sabes? Fuera. Cuesta tomar conciencia de aquello que te representas. De hecho, lleva trabajo para algunas personas, eso, ¿no? Y eso, de hecho, es lo que estamos entrenando primero de todo. Y fíjate cómo no es tan fácil como parecía, ¿no? Cuanta más carga emocional tiene el recuerdo, más vívida es, más vívido es. La amigdala ya se encarga que tú tengas eso bien presente. Hay otros recuerdos que no son tan presentes, que no son tan vívidos, no tienen tanta emoción y cuesta más acceder a ellos. Bueno, pues esto veremos que es importante entrenarlo. Y vamos a ir entrenando cómo acceder a dichos recuerdos, ¿vale? O no recuerdos, porque ¿qué pasa? Y esta es una derivada súper interesante. Que si cuesta acceder a recuerdos, ¿qué debe pasar cuando yo lo que quiero es acceder a algo que me imagino que va a suceder? ¿Y para qué quiero acceder a algo que va a suceder? Pues depende. Porque si yo lo que quiero es motivarme, cuanto mejor me represente aquello que va a suceder, más respuesta emocional voy a tener. Pero claro, si a mí me cuesta llevar a la conciencia eso, tampoco voy a poder cambiarlo y manipularlo para que me genere más respuesta emocional. Y esto es lo que vamos a estar entrenando. Tanto la disminución de una representación mental como el aumento de una representación mental para generar más respuesta. Es decir, regulación menos para lo que no me conviene, más para lo que me conviene. Lo que no me conviene puede ser tanto agradable como desagradable. Cuidado con esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque imagínate que estás, vamos a poner, por ejemplo, por el caso de, estás de dieta. Y ahora hay algo que te gusta mucho. Eso te interesaría reducir la respuesta emocional de eso, ¿no? Y en cambio hay cosas negativas que si las aumentaran, seguramente serías más precavido, más prudente. ¿Vale? Por tanto, ni lo negativo necesita ser reducido siempre, ni lo positivo necesita ser ampliado siempre. Depende de la función que cumpla. En PNL se dice que todos son recursos. ¿Vale? No hay nada bueno o malo, todos son recursos. Depende del contexto, depende del objetivo, depende de lo que quieras hacer con ello. Vamos a hacer una pequeña demostración. Pase. Señor iracundo. ¿Listo? Listo. Vale. Quiero que vuelvas a pensar en lo de ayer. ¿Sí? ¿Vale? Pero esta vez te vas a reclinar tranquilamente. No sé si estás cómodo ahí. Y ponte ahí bien. Y vas a cerrar los ojos un momento. Porque lo que quiero es que no te distraiga lo que hay aquí alrededor. ¿Vale? Cierra los ojos y conecta un momento con el recuerdo de ayer. Llegas por la noche, cansado. Y, pum, ¿qué pasa? No hay nadie. Nadie te abre lo que sea, ¿no? Vale. Y como decías antes, ¿estás viendo a un... ¿José? ¿Lo estás viendo o ahora estás metido en primera persona en el recuerdo? Estoy viendo yo, primera persona. Vale, ahora estás que llegas tú, vaya, ¿no? Vale, muy bien. Vale, y ahora que estás en primera persona, que nadie te abre, que todo eso está sucediendo, dime, sin abrir los ojos, ¿dónde sientes esa sensación? Esta sensación de frustración o de enfado o lo que sea. ¿Dónde la sientes? A la puerta, la entrada. Ya, no, pero ¿dónde la sientes tú dentro de ti? Ah, aquí. Vale. ¿Esto qué es? ¿Ni el pecho ni la barriga, entremedio, el esternón? Entremedio, sí. Vale. Muy bien, y ahora que lo sientes ahí, más o menos, en el esternón, dime, ¿gira, se mueve, es un peso, es ligero? Descríbemelo un poco. No es ligero. No es ligero, pero yo siento que cuando, siento que cuando camino, ¿no? Que caminé para buscar a ver si encontraba por la otra puerta, sentía que como que me sacudía, ¿no? Hacía abajo, arriba, ¿entiendes? La sentía, como se movía. Cómo se movía, vale. ¿Y esto que se movía tenía o tiene color? ¿Puedes poner algún color? No, estaba, todo esto oscuro. No, tú, 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 dentro de ti, dentro de ti. ¿Eso que se mueve dentro de ti tiene color o no? No. Vale. ¿Tiene temperatura? Sí, más frío. Más frío. Vale. ¿Tienes algo fresco que se mueve ahí dentro de ti, no? Vale. Vamos a hacer una cosa. Quiero que ahora, esto que tienes aquí en el pecho, ¿vale? Lo saques ahí delante tuyo y lo observes ahí delante tuyo. Cuando lo observas delante tuyo, ¿sigue teniendo el mismo color? Sí, todavía no logro, no logro despegarlo. ¿Sigue dentro de ti? Vale. Si tú mismo con tu mano es como que lo agarras y lo tiras fuera, ¿sale o no sale? Vale. Vale. Vamos a hacer una cosa. Dices que se mueve como de lado a lado, ¿no? Vale. ¿Eso que se mueve de lado a lado es como un líquido, un gas sólido? ¿Cómo es? No, es más como una sensación. Algo así, ¿no? Una sensación, como una emoción. Vale. ¿Es como una vibración, quizás? Sí, algo que me molesta. Vale. Vamos a ver qué pasa si a esta sensación que tienes ahí dentro le bajas la temperatura, la haces más fría. ¿Mejora o empeora? Mejora. Vale. Pues ve enfriándola y fíjate que cuando más se enfría, más despacio va. Va perdiendo energía, se va enfriando. Tú la vas enfriando y va cada vez más despacio. Bien. Y ahora que va más despacio, mira a ver si ahora sí puedes sacarla afuera, ahora que ha perdido energía. Ahora la tienes fuera, ¿no? Y prácticamente no se mueve. Bueno, está ahí, la tengo delante. Vale. Vale. Ahora que está ahí delante, ¿dirías que la cantidad de molestia que tenías inicial ha variado, ha disminuido? Ha disminuido. Vale. Muy bien. Ahora esto que tiene un volumen, ¿no? Tiene el volumen que sea. ¿Qué pasa cuando tú lo empiezas como a achicar, a disminuir el volumen? Como si lo comprimieras. Se va desapareciendo. Vale. A medida que lo vas comprimiendo, lo vas alejando, lo vas dejando más lejos. ¿A qué distancia de ti lo puedes dejar para que eso no te moleste? Unos cuantos metros, unos 15 metros. Vale, venga, bien lejos, ¿vale? Lo que queda es nada, es una cosita muy pequeñita, ¿no? A lo lejos. Sí. Vale. Y ahora, ¿cómo te sientes comparado con el principio, con el inicio? Vacío. Vale. ¿Y eso es mejor o peor que al inicio? Es mejor. Vale, muy bien. Ahora, desde esta sensación, vuelve a pensar en estar delante de la puerta, que no hubiera nadie, lo que sea, pero desde esta nueva sensación. Y dime en qué ha mejorado esto ahora. Soy más paciente. Vale. Por lo tanto, tienes más paciencia. Y si tomas una respiración profunda, fíjate en cómo puedes sentir esa paciencia dentro de ti. ¿Qué es exactamente esa paciencia? Más calma. Más calma. Sí. Más seguro. Vale. Comprendo mejor las cosas. Muy bien. Bien. Más comprensible. Y ahora que eres más comprensible, fíjate cómo puedes estar hablando con más fluidez, eres más elocuente también y estás más como en control de la situación, ¿no? Exacto. ¿Sí? Ok. Y listo. ¿Viste cómo cambió la cosa? Sí. Vale. Pues esto es lo que estamos buscando. Es decir, aquí hay dos cosas diferentes, ¿no? Una es, porque alguien podría pensar, bueno, la próxima vez, ¿qué va a pasar? ¿Qué es la típica pregunta que la gente me hace, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Y es que por primera vez, seguramente en su vida, su cerebro se ha dado cuenta de que puede tener una respuesta diferente con el mismo estímulo delante, ¿vale? Esto es un aprendizaje que no es teórico, no es un aprendizaje de yo dando la clase, es una experiencia. Y la experiencia se registra de una manera diferente en el cerebro que un aprendizaje. Es como cuando tú le dices a alguien, oye, ¿sabes a qué sabe una fresa? Y tú le puedes dar una clase magistral de qué sabe una fresa, pero hasta que no la pruebe, no va a saber a qué sabe la fresa, ¿no? Bueno, esto que hemos hecho con su cerebro es algo muy parecido. Le hemos dado una clase a su cerebro de cómo es sentirse de otra manera delante de una situación que hasta ahora respondía así. Y eso no ha sido con palabras. Eso es lo que estáis aprendiendo ahora. A comunicaros con vuestro cerebro más allá del lenguaje. Es otro nivel de comunicación, ¿vale? Y es la clave que nos va a permitir regular emocionalmente. Y lo sabéis porque si le decís a alguien, relájate, tiende a no funcionar el decirle a alguien, relájate o cálmate. ¿Verdad que no? No, no, no. Es como que el cerebro no registra eso, ¿no? El prestar atención a la conducta verbal, no verbal y paraverbal de la persona, porque todo te va a dar información. Y hay gente que aunque se quieran engañar a ellos y por el camino te engañen a ti, hay cosas de fuera que puedes observar que te va a dar pistas de que realmente es más algo que a veces uno mismo se intenta engañar o te intenta quedar bien contigo, ¿no? Porque el caso opuesto hubiera podido ser. Que te sientes mejor y ves que la persona te dice, sí, sí, sí. Entonces, no ha funcionado, no ha funcionado. Pero para ahí es importante estar muy presente y hacer algo que en PNL se le llama calibrar, que es detectar las variaciones, pues a veces es en el tono de voz, o a veces es en la cara, en la expresión, o cómo la persona habla, qué dice y cómo lo dice. Si yo tengo una piedra, la piedra la puedo soltar, porque tengo una piedra. Si yo tengo una emoción, como la estoy haciendo una cosa, lo suelto, ¿no? Yo no le he visto la emoción por ninguna parte. Yo lo único que sé es que él sentía algo y lo he llevado a sentir otra cosa. Lo de suelta viene cuando haces una metáfora y tratas la emoción como una cosa, luego la sueltas. O la escondes, o haces cosas, ¿no? O la machacas, o no sé qué, porque la estás tratando como una cosa. Aquí lo estamos tratando como un proceso y es, si él empieza a representarse a eso de una manera diferente, ¿qué sucede?